Puto Spider, pintas nuestro callejón y yo te pinto las nalgas Hola mi gente Otra vez nos encontramos aquí en el este de Los Ángeles Y venimos a grabar a una localidad en donde Miklo Belka le rompió el vidrio Nada más y nada menos que al puto de Spider Y vengo colaborando con Raúl Bravo 55-20 Para que se suscriban a su canal, chequen sus videos Este lugar de aquí Está cambiado un poquito ya, pero aquí era donde el Miklo El Paco Aguilar Y el Crucito se asomaron Cerraron la... Cerraron el barandal Y se asomaron por ahí que... Spider... Y los otros güeyes estaban... El Demon que le dice al Spider Get down Demon Let the homeboy get down Tienes un osito que vato, deja que se discuta Y ahí fue donde grafitearon Ellos se asomaron de aquí... El carro estaba estacionado aquí... Y donde pusieron el pinche placazo... Fue aquí... Esta madera sigue igual... No ha cambiado para nada El graffiti más o menos fue puesto... Aquí es donde estaba el Demon grafiteando El Miklo... Se escondió aquí... Aquí sí está un poco cambiado Había ramas y todo el pedo aquí Llega el güey... Se lo voy a poner de esta manera El güey llega... Se esconde aquí... Y luego el güey llega... Se asoma y... ¡Cierran los putos! ¡Viva los matos locos putos! Cierran el portón... Cierran el portón y los güeyes se vienen corriendo para acá... Por aquí había un barril... Lo agarra el Paco y lo avienta... Se echan en reversa los güeyes y se... Choca el carro del Spyder con esta madre... Con el bote que les aventaron... El bote azul... Este es el callejón... De sangre por sangre... Ahí lo tienen mi gente... Dejen sus comentarios... Like, suscríbanse... Se vienen un chingo de videos más... Y colaboraciones con un chingo de gente... Aquí el Pegaso LBCREC 562... Espero les haya gustado el video... ¡PRA!